Hola, ¿qué tal? Me llamo Melanie y les doy la bienvenida a mi canal. Tengo 24 años, soy profesora de Ciencias Sagradas, me recibí el año pasado. Y bueno, trabajo como animadora infantil y revendo ropa, que ahora mismo tengo que llevar una a domicilio, que me encargó un chico. Una remera que ahora se las voy a mostrar. Mira, la remera es esta, una verde, talle 3, muy linda, muy buena calidad. Así un montón de prendas vendo, las tengo en la página que se las voy a dejar en el link de la descripción del video. Así que bueno, se las voy a llevar ahora, la pongo en la bolsa y vamos a tomarnos el cole. Así se las llevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, recién acabo de llegar, no saben el calor que hace. Impresionante. Un montón de humedad. Pero bueno, salió todo bien. Así que vamos a ver qué voy a merendar. Bueno, estaba entre chocolatada por el calor, yo tomo chocolatada fría sin azúcar, o mate cocido. Así que me decidí por mate cocido a aguantarme el calor. No sé a ustedes, pero a mí me encanta el mate cocido, acompañarlo con unas masitas. En este caso voy a acompañarlo con unas masitas mármoladas. Así que bueno, yo le pongo más o menos entre 3 o 2 cucharadas de azúcar. Antes le ponía como 4, pero ahora me controlo. Así que voy a disfrutar de mi merienda y después nos vemos. Bueno, ya terminé de merendar. Ya me cambié, me puse cómoda para estar en casa. Ahora voy a hacer la tarta de acelga. A mí no me gusta mucho, pero hace mucho que no comemos verdura de hoja. Así que les voy a mostrar la receta. Bueno, para empezar, primero saqué todos los tallos de las acelgas. Las lavé una por una para sacar toda la tierra. Se llenó todo este recipiente. Necesitamos 2 cebollas, 1 pedazo de pimiento rojo, 1 ajo, 2 huevos duros. Uno ya lo tengo hecho y otro lo puse a hervir. Y bueno, la olla grande para cocinar. Así que bueno, vamos a ver, empezando con las cebollas. Vamos a lavarla bien y picarla. La picamos bien, bien, bien. Después picamos bien el pimiento rojo y el ajo. Y lo ponemos todo junto en la olla. Pero no prendemos el fuego todavía. Primero vamos a cortar las acelgas. Las corto, las junto bien y las corto en tiras. En tiras ni muy gruesas ni muy finitas. Si no, las tiras tienen que ser de un tamaño que ni muy grande ni muy chiquito. Ahora les voy a mostrar bien cómo queda. Ven que no es ni muy grande ni muy chiquito. Como tamaño mediano. Y así lo vamos a hacer con todas las acelgas. Bien, agarrándolas bien para que no se te separen. En tiras y después la mitad. Y bueno, así que después que ponemos todas las acelgas en la olla, ahí recién prendemos el fuego. ¡Gracias! 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 Bueno, ya están todas las acelgas en la olla. Lo puse al fuego, como dije antes, no muy alto, sino bajito. Para que no se quemen y se cocinen bien las cebollas y las acelgas y vaya tomando el sabor. Después, una vez que ya están todas las ollas, le ponemos sal a gusto. No lo removemos para que se cocine bien la cebolla abajo. Y lo tapamos bien para que el vapor de mientras se va cocinando, se cocine tanto las acelgas de arriba como las de abajo, todo parejito. Y mientras tanto vamos a hacer la masa casera. Que la receta que yo uso es, en un bol, con una cuchara sopera, pongo 20 cucharadas de harina, 20 cucharadas de aceite y 20 cucharadas de agua. En este caso, la receta de la masa no me salió muy bien, porque yo hice 20 cucharadas de harina, 10 de aceite y... Perdón, que hice aceite y, bueno, más cantidad de agua. Entonces, siempre 20, 20 y 20. Bien las cucharadas colmadas de harina. Y una vez que la tenemos toda puesta, le ponemos ahí las 20 cucharadas de aceite. Por más que parezca mucho, la misma cantidad de cucharadas de harina, la misma cantidad de cucharadas de aceite y la misma cantidad de cucharadas de agua. Y antes de seguir con el agua, ponemos sal a gusto. Ahora, una vez que tenemos el aceite y la harina, lo hacemos con las manos con pinzas, así deshaciendo todo para generar como una arenisca, para que se distribuya bien todo, todo el aceite en toda la harina y quede bien la masa y después no quede como pelotitas de grumos por el aceite. Bien, bien, bien se deshace todo y tiene que quedar bien distribuido. Bueno, más o menos así. ¿Ven? Que se quedó bien distribuido y se generó como una masa. Va generando como una masa bien consistente. Y ahora, recién ahora, va el agua. Las 20 cucharadas de agua. Lo que sí van a notar después de las 20 cucharadas de agua que es normal de que al amasarlo veamos como que le sigue faltando agua, pero siempre guídense por las cucharadas porque si se va de más, la masa queda distinta. Así que poco a poco vamos agregando el agua, vamos amasando y nos vamos fijando el relleno porque si nos olvidamos se puede cocinar de más, entonces removemos bien, bien, bien y después de amasar, la masa tiene que quedar así, bien lisita y el relleno ya está. Así que lo voy a colar y dejar un poco que se enfríe. Y mientras vamos a hacer la salsa blanca que es un poco de harina, leche y lo condimentamos con sal y no es moscada. Removemos bien hasta que se espese y después juntamos todo el relleno y me olvidé de decirles de que lleva un huevo crudo para unirlo todo. Terminamos de amasar bien la masa, de estirarla bien, que quede finita. Ya puse la parte de abajo, ahora solo me falta la parte de arriba para ponerla. Y ahora les muestro cómo me queda. Me quedó así. Así que esta es la receta de la tarta de acelga, más o menos dura una hora en cocinarse. Bueno, ya es el día siguiente. Estamos en 15 de marzo. Bueno, hoy no voy a hacer mucho más que unos bizcochitos salados. También les voy a mostrar la receta. Llovió entre ayer y hoy casi todo el día, toda la noche, así que está todo mojado, todo nublado. Pero bueno, a aprovechar en casa para acomodar y limpiar un poco. Así que ahora les muestro la receta de los bizcochitos. Bueno, para hacer los bizcochitos salados yo uso en un bol aceite, harina, o en este caso voy a utilizar 30 cucharadas de harina y 30 de aceite, dependiendo la cantidad de que quieras hacer, agregás más cantidad de harina y de aceite, pero es como la tarta. La misma cantidad de harina, la misma cantidad de aceite y agua para unir. Y obviamente es a la gusto. Yo uso este molde de corazón porque me gusta como sale la forma. Así que voy a empezar poniendo las 30 cucharadas de harina, bien colmadas, bien bien así llenas. Y ahí cuando ya tengo toda la harina, recién ahí empiezo a agregar las 30 cucharadas de aceite. Y antes sal a gusto. La mezclamos bien, 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 bien. Y ahora, después de haber puesto el aceite, hacemos el mismo procedimiento que antes, de integrar y hacer que la harina y el aceite se integren bien, 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 haciendo como tipo arenisca, con las pinzas, así, con la mano en pinza, bien, mezclamos bien, 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 hasta que quede bien integrada la harina con el aceite. Bueno, ahí está ya bien integrado. Ven que ya la consistencia cambió. Y así vemos que no haya quedado ninguna pelotita de aceite. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir agregando de a poco el agua para ir amasando nuevamente, como hicimos con la masa de tarta, hacemos lo mismo con esta. Le agregamos 30 cucharadas de agua y a medida si vemos de que le falta para integrarse, le agregamos más. Y vamos amasando, amasando, hasta que quede bien armada la masa. Bueno, así tiene que quedar la masa, bien unida, bien noble, así que se puede estirar todo. Vemos de que tiene la grasitud del aceite. Así tiene que quedar. Y ahora lo que hacemos es, con el palo de amasar, estirarla y ir presionando con el molde todas las formitas de los bizcochitos. Así quedan bien lindos y los vamos poniendo en la pizera con aceite y el horno yo lo pongo a máximo, así que no depende su horno, si no se queman, yo lo pongo a máximo 15 minutos a cada lado. Les recomiendo que vayan haciendo por partes la masa, así les hace más fácil estirarlas y hacer las formitas bien y con la forma parecida. Bueno, así me quedaron todos. Ahora más o menos les muestro el grosor, una cosa así, ni muy finita ni muy gruesa, porque al ser harina leudante se inflan. Si no tienen harina leudante, le pueden poner polvo para hornear, pero si tienen la leudante, mejor. Así que bueno, así quedan todos en la pizera. Y ahora los vamos a poner en el horno previamente recalentado a máximo y se van a cocinar 15, entre 15 y 10 minutos cada lado. Ahora les muestro cómo tienen que quedar de un lado para saber cuándo tienen que dar los vueltas. Ahí los pongo en el horno y esperamos a que pasen los 15 minutos. Bueno, después de los 15 minutos les quedan así, y ven, es de este color, les tiene que quedar para ya saber que los tenemos que dar vuelta. Algunos capaz que les queden más blanquitos, pero dependiendo el gusto, pueden ser más tostados o más blanquitos. Así que los dejamos seguir cocinando hasta que estén todos bien dorados después de los 15 minutos. Y una vez que estén, pueden dejar que se enfríen, ¿no? A mí me gusta comerlos calentitos. Ahora los voy a probar. A mí me encantan, son súper adictivos, riquísimos para tomar mate cocido, tomate, lo que a ustedes les guste. Desrub, súper recomiendo. Así que, bueno, les dejo la receta. Bueno, espero que les haya gustado las recetas y el video de hoy. No se olviden de darle like, suscribirse, activar la campanita para que se activen las notificaciones y les avise cuando suba un nuevo video. No se olviden también dejar sus comentarios. Muchas gracias. Chau.